Hay mucha gente que tiene una visión frontal, hay mucha gente que tiene un discurso agudo y que tiene ganas reales de tumbar una dictadura, de acabar de hacerlo ya. Por eso le doy la bienvenida a dos mujeres valientes, luchadoras, anticomunistas y además que vienen juntas y revueltas. Aquí está Lius Antiesteban y Ana Olamas. ¡Hola! Se murió el comité central, yo sé que cuando salgas de acá te vas a hacer su pupú, pero ya yo creo que desde ahora estás teniendo dolor de estómago, mi vida. Gracias. No solamente ellos allá, aquí también hay muchas. Sí. En algún momento entramos en la familia, ya éramos de la familia, pero en fin, muy agradecida contigo y le doy la palabra a la mayor en todos los sentidos. No en los sentidos, sino en el sentido... ¡A la madre superior! Empiezan el lunes en Cubanos por el Mundo, por nuestras plataformas, Conjuntas y Revueltas. ¿Cómo viene eso, caballeros? Siete y media a la mañana. Eso viene caliente, Alex. Mira, estamos súper contentas porque vamos a venir con el pie en el acelerador. Vamos a estar tratando temas de la política norteamericana, por supuesto, de la política local, de la Florida. Vamos a estar también con algo diferente que nadie está hablando ahora mismo, que es sobre temas útiles. Y queremos dar una, digamos que una versión femenina de derechas, porque no existe tampoco. O sea, nosotras estamos tratando de dar un lugar, un hogar a la mujer de derechas, que nos sintamos cómodas, donde podamos conversar de las cosas que nos interesan para prosperar, para emprender. Vamos a tener un par de segmentos de cosas muy útiles que quiero que Ana nos hable, porque tenemos dos colaboradoras que van a estar con nosotras, pero también vamos a hablar sobre las presas políticas, la mujer como opositora en Cuba, la mujer, todo el... El feminismo, de montar el feminismo, de montar el feminismo también. Van a ser como la contraparte a las del sobaco pelúo. Exacto. Ustedes vienen a defender a la mujer, pero con el sobaco afeitado. Totalmente, querido. Y todo lo demás, por supuesto. No, en serio, mira, para que vean lo que son las mentiras del feminismo, muchas veces hablan de sororidad. Mira, ya nosotros estamos contando ya con dos muchachas que tenemos espacios habituales. Uno de créditos y finanzas y la otra de Alistair. Alistair es Dania, que era la que hacía la pareja conmigo cuando hicimos la Kiss Me, la Papayé, no sé si recuerdas. Y va a estar con nosotros, ya somos cuatro mujeres. Y son mujeres, primero porque nos interesa promover la feminidad, no el feminismo, y ver que podemos aunarnos en objetivos comunes y en talento y inteligencia. Además, es un desfile de belleza que va a haber en la mañana. Y lo otro, Álex, que es el abreboca, como decía, del mañanero, el gran mañanero. Pero tiene una estructura más revista de la mañana para que usted no vea más nunca un edición, el nuevo día ese de no sé qué. Y es algo que los tratan como tonto. Entonces, más o menos va por ahí, a las siete y media. Yo tuve un espacio muy exitoso en ese horario. Yo también estuve. Sabemos que es un horario que invitamos a todos tus seguidores. Agradecerte brevemente, por supuesto, a ti. Para nosotros es un sueño. Yo y yo somos pareja de activismo por muchos, muchos años. Jamás habíamos hablado de trabajar juntas. Increíblemente, porque además somos muy cabezonas. Pero ya hemos pasado muchos años juntas, así que ya estamos bien. Ya estamos acostumbrados. Ya esto es un matrimonio. Y de verdad, agradecer a los guanos por el mundo es una gran oportunidad, un gran compromiso. Vamos a trabajar muy duro. Sabemos que no es fácil, pero de verdad queremos agradecerle a la casa que nos dé la bienvenida, que entramos por la puerta grande. Sabemos que esto va a traer muchos detractores. Sabemos que esto va a traer muchas guerras. Pero estamos listos para las guerras, corazón. Porque cuando uno trabaja con la verdad por delante, no hay nada que se pueda hacer. Bueno, mi vida, yo te presto un chaleco antibalas. Te lo presto, tranquila. Esto ya yo estoy camado contra la guerra. Leo, a mí me encanta la idea que ustedes lleguen a Cubanos por el Mundo y a nuestras plataformas. Que ustedes vengan desde temprano en la mañana con un bosquejo de lo que está pasando, de la visión diferente desde la derecha. Porque tú sabes que la izquierda, desesperada como está, está tratando de regar por todas partes falsos profetas. Entonces que recuperemos, que ocupemos un espacio importante, un horario importante, con un mensaje claro, bueno, pues es victoria. Es, óigame, es que corran, que sigan corriendo. Lo sabemos, lo sabemos. Y por eso es que estamos agradecidas de ti, de Cubanos por el Mundo, de todos los primeros que nos dieron las manos, Liu. Sí, y sobre todo queremos agradecer a los sponsors que se están acercando a nosotros, especialmente a los que ya han firmado y a los que quieran formar parte de nuestra familia, pues saben que se pueden poner en contacto con nosotros o ir al market.tv, que ahí también pueden apoyarnos en juntas y revueltas. No digan cuánto les van a pagar ni nada a los sponsors, porque si no, Manuel Milané los saca, ¿ok? Mira, Manuel tiene que explicar muchas cosas, pero muchas, muchas cosas. Y yo he estado, yo me hice, Santo, tú lo sabes perfectamente, tú fuiste testigo de todo el proceso que yo hice y a mí me mandaron una retirada pasiva, tranquila, niña, en la casa, pero ya el león salió. Entonces, pues, ustedes soltaron al tira, tienen que explicar muchas cosas, porque las cosas están ahí. Y tú hablas de algo que es una realidad, y lo voy a decir así con todas las letras. Crea nuevos prospectos. Y a mí me da mucha gracia, como tú dices, que aplauden a primero el garabato que sale diciendo una cosa tan sencilla, que somos tan, tenemos tanta necesidad y tanto sufrimiento. Yo lo comprendo, yo he pasado por ahí. Pero entonces, a las personas que tienen probado la trayectoria, que tienen probado, que han pagado un precio por esto, entonces son los que estamos en la lupa, muchas cosas. Pero lo que pasa es que, mi amor, una de las mejores defensas siempre va a ser un gran ataque. Y para eso también nos vamos a revolver. Pero también para darle amor a la gente, que es la mayoría, que es la que nos quiere. Y nada, pienso que el espacio va a ser, va a ser significativo. Y me imagino que como es temprano en la mañana, tú sabes, el tono sea tranquilo, relajado, ¿no? Porque si despertando a la gente estamos eufóricos, ya tú sabes, la gente se da candela a las 12 del día. A ver, mira, tú sabes qué pasa, que vamos a estar medio dormidas, porque hay que levantarse súper temprano. Entonces eso va a ir encrechendo, tienen que darnos un momento para, tú sabes, para empezar la mañana suave ahí y después vamos a ponerle su salsa. A ver, las muchachas que nos van a acompañar va a estar una los martes hablando de Real Estate y que además vamos a perseguir las casas de los comunistas y de las familias de los comunistas aquí en la Florida. Muy bien. Así que vamos a tener ahí un segmento bueno. Además, por supuesto, de todo lo que podemos aprender para poder invertir, para poder comprar casas. Así que uno siempre esa información la agradece. Y los miércoles va a estar entonces la muchacha de que nos va a dar de crédito, de cómo precisamente prepararnos para el tema financiero, para poder no solo comprar casas, sino hacer muchas cosas, porque en este país es muy necesario el crédito. Vamos a ver las noticias como más o menos rapidito, no en profundidad, pero sí un poquito los titulares más importantes, como para que es un espacio que yo siento también que yo misma he querido, ¿no? Yo lo he tenido durante mucho tiempo, pero también me falta, ¿no? Como decir, hay alguien que me diga qué es lo que está pasando, ¿entiendes? Como a las 6 o a las 7 de la mañana que me avise, que me diga qué pasó, para yo poder ponerme al tanto. Entonces eso es lo que queremos. A partir de las 7 y media de la mañana, el lunes, esperemos que todos estén ahí. Vamos a estar en las redes de Cubanos por el Mundo, en Hola Otahola, en Facebook y en YouTube. Vamos a estar en Cubanos por el Mundo y en Juntas y Revueltas. Así que apóyennos ahí y Milana, que te ponga los pantalones porque, mi vida, ¿tú te acuerdas lo apagadita que yo estaba y todo con el niño, el bebé, las hormonas? Ay, mi amorcito bello. Vengo a preguntarte el del DTI, ¿lo vas a votar o no lo vas a votar? Déjalo para el lunes, Eliu. Déjalo para el lunes, el lunes caliente con eso. Oye, la competencia de Ali Sánchez. No, pero mira, que la gente no se asuste. O sea, la mañana nos ven así un poco porque yo soy así, Dios me conoce, que yo soy de, como dice, como yo me levanto. Pero la mañana va a ser para un ánimo, darnos fuerza. Todo tranquilo. Todo personal, eso, a ver si. un tono fresco y es a las 9 de la mañana de 7 y media a 9 de la mañana exacto, y luego el mañanero entonces el mañanero ya se empieza y después en el mañanero desayunamos mi amor, para agarrar fuerza ok chicas pues nada, bienvenidas a casa esta es su casa esta es la casa de toda la gente que tenga un mensaje anticomunista claro sin cosas debajo del tapete sin nada que ocultar esta es la casa de todas las iniciativas que vengan realmente con ganas de llevar adelante una victoria para el pueblo cubano, una libertad para el pueblo cubano, que es en definitiva el protagonista de todo aquí, nadie puede ser más protagonista nadie es más importante que el pueblo cubano así que la recibimos con tremendas ganas y el próximo lunes vamos a estar ahí a las 7 y media de la mañana gracias gracias, las quiero chicas juntas y revueltas juntas y revueltas el próximo lunes a las 7 gracias por ver el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes